Señor, para honrarle y nos preparamos para la parte más solemne dentro del culto de oración, la exposición de la Santa Palabra de Dios. Y le invitamos con ello en mente a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y hoy vamos a ver los versículos del 5 al 8, solamente 4 versículos, es lo que posiblemente nos dé tiempo de cubrir hoy. Vamos a estar dándole lectura a la Palabra del Señor y luego oramos para comenzar la exposición de la misma. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y vamos a estar leyendo del versículo 5 hasta el versículo 8, Mateo 10, del 5 al 8. Y lee así la Santa Palabra de Dios, en el nombre del Trino Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a orar. Señor, te alabamos una vez más en este día, reconociendo Dios que es un día que tú santificaste, un día que declara la gloria de la creación y especialmente la gloria de la redención, Señor. Te damos gracias Dios por tu plan maravilloso para con nosotros en Cristo. Ahora con humildad nos acercamos a tu palabra, la cual hemos leído y solicitamos con humildad que tu amado Espíritu Santo nos ayude en la comprensión de la misma, que en este momento podamos poner nuestra mente, nuestro entendimiento, un esfuerzo genuino y sincero de nuestra parte para inquirir, para estudiar, para comprender tu palabra. Entendiendo que no puede ser comprendida solamente con nuestro intelecto o razón, sino que tu Espíritu Santo debe conducirnos a toda verdad y a toda justicia. Creemos que tu palabra es verdad. Ahora, una vez más, Señor, pedimos que mientras tu palabra sea expuesta, tus hijos, tus ovejas puedan ser edificadas y si hubiese alguien en medio nuestro, Padre Santo, que en tu gracia será confrontado con el Evangelio, llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, que sea, Padre Santo, un día de gozo y de salvación. Oramos siempre dándote gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Ya estuvimos exponiendo este capítulo 10 y presentando algunas de las dificultades que presenta este capítulo en una exposición sincera y genuina. A modo solo de repaso vimos que algunas de estas dificultades tienen que ver con por qué Jesús restringe o limita el alcance de la exposición del Evangelio del Reino. Mateo capítulo 28 es reconocido, versículo 18 al 19, como el Evangelio de la Gran Comisión, como el Evangelio que presenta, que acentúa la encomienda de predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos, Jesús dijo, a toda nación. Sin embargo, cuando meditamos, cuando reflexionamos, cuando leemos esta porción de la Escritura donde Jesús ahora aparta a unos discípulos a los cuales comisiona y envía, de ahí la palabra apóstol, son enviados de parte de Dios, con autoridad de parte del dueño de la mies, que en el capítulo 9 Jesús había visto las multitudes y había tenido compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y a Jesús le había dicho a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. ¿Por qué se limita en este momento dado ese ministerio de estos doce solamente a ciudades de donde hubiesen judíos? Claramente la Escritura dice, no vayáis por Camino de Gentiles ni entréis en Ciudad de Samaritanos. Vimos que otra de las dificultades que tocaremos en la, hay una connotación de prisa, de premura, hay que hacerlo inmediatamente. Al punto que en Mateo capítulo 10, versículo 23, se dice que ellos estarían finalizando esa encomienda cuando verían la venida del Hijo del Hombre. No parece decir que esa venida del Hombre sería dos mil años y tantos posteriormente, sino que esa venida del Hombre debería darse en aquel primer siglo. Vimos también que hay un contraste en nuestra comprensión de quiénes son salvos. Pues muchos estipulan o aseveran o dicen que por uno ser ascendiente a una familia Abraham o ser israelita, uno es salvo. Vimos que tener sangre o linaje judío te hace parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Mateo presenta en todo el Evangelio la paradoja de un Mesías que nace para redimir a su pueblo y a la vez le dice a ese pueblo que necesita arrepentirse porque si no va a perecer. El Evangelio de Mateo no enseña bajo ninguna circunstancia que porque alguien tenga, posea, sangre o venga del linaje de Israel va a ser salvo. Una de las expresiones claves que inmediatamente vemos en el Evangelio de Mateo está en el capítulo 3 cuando Juan el Bautista le dice a aquellos que han venido allí, escribas y fariseos para ver lo que está haciendo, por qué bautiza, con qué autoridad. Y le dice Juan el Bautista no vengan aquí pensando y diciendo en sus mentes que ustedes son hijos de Abraham porque ustedes no van a escapar de la ira de Dios. Muestren primero un arrepentimiento sincero porque Dios puede hacer de estas piedras hijos. Cuarto, cómo es que antes que terminasen vendría la venida del Hijo de Dios. Y quinto, vimos cómo es posible que Jesús hable del reino y mande a los discípulos a predicar el reino. El cual, una de las ideas que está entrelazada, una idea central con la connotación de reino es que llegaría la paz. Sin embargo, Jesús les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz y no espada. Así que esas son una de esas dificultades y hoy vamos a comenzar a hacerle preguntas al pasaje y a contestarle. Hay algunas preguntas y vamos a comenzar con esas instrucciones que se dan. Observe que el versículo 4 dice a estos, dos envió. Ya hablamos de por qué habiendo una cantidad de seguidores. Jesús seleccionó solo a doce. Las razones las ofrece Mateo y están expuestas en otras epístolas. Israel tenía sus días contados. Dios establecería un nuevo pueblo. Un nuevo Israel. Pasajes como estos que lo afirman con toda claridad, pudiéramos ir a Gálatas. Le invito a ir a Gálatas. Y vamos a ir al último capítulo de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Si algo enseña a Gálatas, es que nadie por tener nuevamente ascendencia a Abraham, es por eso salvo. Gálatas enseña a Gálatas que la circuncisión, aunque era una evidencia y una señal, no se constituía de por sí misma en una señal de un verdadero creyente, pues era una tipología de lo que debía acontecer en el corazón, la verdadera circuncisión, que salva al hombre en la circuncisión del corazón. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Voy a leer desde el 14 para ver el contexto, pero el pasaje central es el 16. Pablo hace algo en Gálatas, como lo hacen otras cartas, como el filipense. Dice, tenía todas estas cosas como ganancias, cosas que eran importantes para mí, mi fariseísmo, el ser descendiente de la tribu de Benjamín y un sinnúmero de cosas que le hacían a él pensar lo cercano que él estaba a Dios. Pero dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Tal vez nosotros eso no lo tomamos como algo significativo, pero en el primer siglo, decirle a un judío o que un judío le dijese a otro judío y afirmase que la circuncisión no era nada, era de muerte. Nosotros leemos cosas que a veces le pasamos por encima y no, no vemos la connotación, la fuerza, la importancia. Quien está escribiendo es un judío y está diciendo que él no tiene gloria en ser judío, que su gloria y su esperanza están en la cruz en Cristo. Y afirma y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fueron las palabras de Jesús a Nicodemo, a otro judío, Juan capítulo 3. Nadie entra al reino a no ser que nazca de nuevo. Versículo 16, Claudio. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, que esta es su doctrina. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Algunos dicen, no, al Israel de Dios se está refiriendo a otro pueblo. Si Pablo al final de Gálatas estuviese refiriéndose a Israel de Dios como el Israel terrenal, presentaría una contradicción dentro de la epístola de los Gálatas, pues desde el capítulo 1, Pablo enseña que el ser judío no salva a nadie. De hecho, muchos de estos aparentes judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban siendo seducidos a retornar al judaísmo. Y Gálatas presenta que la ley no podía salvarlos, que nunca los salvó. Y claramente, según esta es una de las cartas que muestra, presenta, que la ley tenía como propósito guiarlos a quién? A Cristo. Porque eres en Cristo y es en Cristo que hay salvación para judíos y gentiles. Así que el Señor envía a estos doce a quien constituye como el nuevo Israel. Él se presenta al final del capítulo 9, tanto como el pastor, como como el señor de la mies. Y ahora dice que él selecciona a doce y los envía. Y alguien podría decir, bueno, esto es simple y sencillamente que pues cogió a doce discípulos, los está entrenando y ahora los envía. Hizo un equipo de evangelismo y ahora los envía a hacer un trabajo. No es mucho más importante que esto. Esa palabra que dice que envió Jesús debe ser tomada a la luz del contexto inmediato. Hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia no estaba dividida por capítulos o por versículos. Eso se puso, se colocó muy posterior. Significa que este evangelio no tenía veintiocho capítulos. Era un escrito completo. Nosotros perdemos mucho porque leemos por secciones. Si tomamos esto, lo que quiero decir, y no parásemos. Del capítulo 9 al capítulo 10 le invito a ir nuevamente al versículo 37 del capítulo 9 para que vea la fuerza de lo que estaba aconteciendo. Jesús ve unas multitudes en el versículo 36, tiene compasión de ellas. En el 37 dice que le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Quién es entonces el Señor de la mies? Es el mismo, es Cristo. Él mismo los comisiona y los envía. A ir y a predicar el evangelio. Él es el Señor de la mies. Para entender este cuadro, es necesario ir al contexto de donde se origina. Y necesitamos ir al profeta, o uno de los profetas más importantes para el pueblo israelí en el siglo I, Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 17. Y quiero que preste atención porque el pasaje que vamos a ver en Isaías, capítulo 17, no solamente habla del evento de quién es el dueño de la mies y a qué viene a su mies. Sino que este evento está ligado no solamente a la salvación de unos, sino a juicios sobre otros. Si hemos leído el capítulo 10 varias veces, esas dos cosas salen. Los discípulos van a predicar y la paz de Dios va a venir sobre aquellos que reciben, que aceptan el evangelio del reino. Pero aquellos que rechazan el evangelio del reino, los discípulos, debían salir inmediatamente, sacudir sus pies y seguir hacia adelante. Y la escritura dice que el castigo de aquellas ciudades sería más severo que el de Sodoma y Gomorra. Observe que el propio capítulo 10 establece que el señor de la mies viene tanto a buscar lo que es suyo como a pasar por juicio lo que no es de él. En Isaías, capítulo 17, versículo 4. Antes de ir al versículo 4 y comenzar la lectura. Nuestras Biblias tienen algo que tampoco es parte de la Biblia. Posteriormente se le añadió y son, se llaman, en el seminario le llaman la perícopa. La perícopa es ese encabezado que usted tiene a veces que dice, por ejemplo, el pasaje que estamos leyendo en Mateo, dice la misión de los doce. Si usted mira la perícopa o el pasaje, el encabezado, el titular, el título de esa porción dice, juicio. Algunos que ya me han escuchado por el tiempo, al ver que me dirijo ahí, ya deben saber por dónde voy. Juicio sobre Israel. Hemos dicho y tengo que repetirlo una y otra vez, porque hay unos más nuevos y hay otros que no. Primero, que tenemos ideas erradas con relación a la llegada del Mesías. Casi todos estamos o estamos de acuerdo en que la llegada del Mesías traería salvación. De hecho, ¿cuál fue el nombre que se le dio a María para ponerle Jesús? Jesús significa porque él salvará a qué? A su pueblo, el Salvador. Y la idea es que Jesús solo viene a salvar. Pero el Antiguo Testamento, que es la base, es la profecía, es la historia anticipada, futura de lo que acontecería, dice que cuando el Mesías viniese, lo he dicho en otras ocasiones, no solo vendría a salvar. De hecho, aprovecho y digo que no hay ningún pasaje que diga que Dios vendría a salvar a todo Israel. Dice que vendría a salvar un remanente. Y un remanente es una porción, es una parte. Nunca se dice que el Mesías vendría a salvar a todo el mundo. Nunca. Pero se dice que aquellos días, y lo vamos a ver hoy con el favor de Dios, serían días difíciles porque era el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Déjenme hacer una pausa aquí y continuamos, pero la escatología o la doctrina básica aceptada en la mayoría de las iglesias, que es el dispensacionalismo pretribulacionista, aquella posición escatológica del fin del tiempo que argumenta, que dice que la razón por la que hay siete años de gran tribulación es porque no se ha cumplido las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, y que esa semana tiene que ver con el juicio de Dios sobre Israel. En algo estamos de acuerdo, que en esa última semana, por lo que iba a pasar en esa última semana con relación al Mesías, no al anticristo, vendría a juicio sobre Israel, lo vamos a ver en materia. Pero esa semana era una semana futura o fue una semana que tuvo cumplimiento. El juicio tendría, ese juicio era sobre la nación de Israel o era para el mundo. Son preguntas que debemos tener en mente al considerar este pasaje. Isaías capítulo 17, versículo 4, juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará. ¿Y se qué? Enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el cegador recoge la mies. Y con su brazo ciega a las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. En otras palabras que la Biblia describe y habla del juicio que vendría sobre Israel. Adelanto la lectura al versículo 9 y dice. En aquel día, escuche, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas. Los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá una palabra clave tanto en Daniel como en Mateo 24. Desolación, la gran desolación y habrá desolación. Porque la Biblia contesta, versículo 10, porque te olvidaste de Dios. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás armiento extraño. Así que Dios había profetizado. Isaías es un profeta mayor que profetiza 700 años antes de Cristo. Y ya Isaías había hablado que vendría un día en que vendría el cegador, el dueño de la mies. A recoger, a cegar lo que era suyo y a traer o a pasar por juicio a aquellos que no habían creído. Pero uno está leyendo Isaías 17 y podría decir. Ese pasaje tiene alguna relación en el Nuevo Testamento más allá de Mateo. Si la tiene. A que no sabe dónde. Apocalipsis. Oh, pero Apocalipsis no es futuro. Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14. Quisiera leer desde el versículo 8. ¿Está conmigo? Dice la escritura. Otro ángel le siguió diciendo. Ha caído. Ha caído Babilonia. No es un estudio de Apocalipsis, pero muchos comentaristas en nuestro tiempo entienden que Babilonia es la iglesia católica. Que es el nuevo sistema mundial. Que era la confederación de estados europeos. La nueva Roma. Si usamos que era una regla de los reformadores y la aplicamos a la escritura, que la escritura interprete a la escritura. En el Antiguo Testamento, quien se había convertido, quien había traído, quien había aceptado y practicado a las religiones de Babilonia era Israel. Quien es llamada y se había convertido, perdonen la frase, la escritura la usa, en una ramera. Es Israel. Y dice. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. De hecho, la gran ciudad en Apocalipsis se dice que es Israel. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora adelanto la lectura al versículo 14. Mira a ver qué dice su perico. El tema que tiene su Biblia arriba, el encabezado. La mía tiene, a veces cambia. La tierra es cegada. Dios, mira el cuadro para que lo vaya viendo. Jesús llega a los suyos. La escritura dice en Mateo que él va a ser rechazado y que lo van a matar. Lo vamos a ver en las parábolas, específicamente las parábolas labradores malvados. Ellos se apoderaron de la viña. Y cuando llega el hijo del dueño, dice. No, este es el último. Este no lo podemos dejar. Hay que matarlo para quedarnos con la viña. Jesús le dice. Mira en los campos. Qué necesidad. Rueguen al Señor de la mía. Pero él se va a revelar como el Señor de la mía. Ha llegado el tiempo de la mía. El tiempo de la mía, en Isaías, es el tiempo de la llegada del Mesías. Pero es el tiempo no solo de salvación, sino de juicio. Apocalipsis dice exactamente lo mismo en el capítulo 14. Mire el versículo 14. Mire aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre. Recuerdan que en Mateo hemos dicho que el nombre más utilizado por Jesús es cuál? El hijo del hombre. Ya debe ser como que de memoria. Y el hijo del hombre es la figura de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquel que se sienta en el trono a establecer el reino. Él es la piedra de Daniel, capítulo 2, que impacta los reinos y se establece un reino eterno, nuevo. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda. Observa las dos. Él es el rey. Tiene una corona porque él es el rey. Es el reino porque tiene un rey. Mateo es el evangelio tanto del rey como del reino. Pero este rey tiene una hoz aguda. ¿Cómo inicia la predicación de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya tiene ahí la hoz. Y todo árbol que no debía un buen fruto será cortado, arrojado al infierno. Juan el Bautista está trayendo un mensaje de juicio contra Israel. Llamándolos por última vez al arrepentimiento. Pero Israel está tan endurecido que termina matando a su propio Mesías. Miren el versículo 15. Y del templo salió otro ángel. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz. Y ciega. Esa expresión no la utilizó Jesús en Juan capítulo 4. Esa no es la expresión de Jesús en el capítulo 4. Cuando se encuentra. ¿En dónde? En Samaria. Sus discípulos han salido a comprar comida y él se queda hablando con la mujer samaritana. Y cuando llegan, sus discípulos están sorprendidos. Y posteriormente Jesús tiene una conversación con ellos. Y les dice que ya los campos están listos para la ciega. Vaya conmigo en Juan capítulo 4. Quiero que lo veas porque no estamos uniendo versículos. Estoy mostrándoles que la Biblia tiene coherencia, correlación y correspondencia. Vamos al Evangelio de Juan. Y vamos allí al capítulo 4. Quisiera que fuéramos al versículo 34. Sus discípulos han salido a comprarle comida. Jesús estaba cansado, tenía hambre, tenía sed, le había pedido agua a la mujer. Sus discípulos llegan. Con comida. Mira el versículo 31 para que vea el contexto. Entretanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, observe. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue. Observen el vocabulario. La ciega. Y aquí os digo, siglo primero, Cristo no ha muerto. Y miren sus palabras. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos. Dejé su dedito. Juan 4 es el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Dejé un dedito ahí en el capítulo 4 y volteé nuevamente a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15 nuevamente. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz. Y ciega. ¿Quién se centró en el trono? ¿Quién revela el libro de Hechos que está sentado en su trono? Le voy a dar un testimonio de la propia Biblia. ¿A quién ve Esteban antes de morir sentado en mi trono? A Cristo. Podría ir al primer mensaje de Pedro. En Hechos capítulo 2, Pedro predica y dice que el Salmo 110 se cumplió, que Cristo ya está reinando. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz del que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la miez de la tierra está. Entonces la mía estaba madura hace dos mil años atrás. Pero estamos esperando que se madure. Yo le hago preguntas, ¿no? Y usted debe hacérselas también. Basta de solamente tener creencias porque hemos oído. Porque nos parece. Si la Biblia es palabra de Dios, tiene que haber correspondencia, correlación. Y no puede haber contradicción entre los pasajes. ¿Por qué? Porque es divinamente inspirado. No podemos hacer teología señalando o subrayando o solamente trayendo los pasajes que nos parecen convenientes a nuestra tesis o a nuestra idea sobre un punto. Volvamos a Mateo capítulo 10. No hemos nada más. He empezado cuatro palabras del versículo 5. Pero no se preocupe, no voy a completar los ocho versículos que dije. Voy a parar donde tenga que parar porque tenemos compañerismo y queremos también disfrutar de ese momento. No queremos que usted luego se vaya con prisa. Entonces, a estos dos, a esa nueva iglesia, que el Nuevo Testamento, para no ir a los pasajes, dice que la piedra angular del edificio es Cristo. Y Efesios 2.20 dice que el fundamento de ese edificio es la doctrina de los apóstoles. Y Primera de Pedro capítulo 2 dice que la iglesia, los creyentes son piedras de ese edificio. Ese nuevo templo que están esperando no es necesario. El templo que iba a ser derrumbado era Cristo. Destruí este templo y en tres días lo levantaré. Y el nuevo templo no es un templo en Israel. El nuevo templo es la iglesia. De hecho, lo he dicho en otras ocasiones. Si después del capítulo 20, como algunos argumentan, los premilenialistas, después de la segunda venida, viene el milenio, mi pregunta, y creo que es válida y genuina. Ahora, ¿dónde está el templo? Donde se llevan a cabo sacrificios y cosas porque yo no lo veo. ¿Dónde está? Lo que empieza es la eternidad, un cielo nuevo y una tierra nueva. El edificio de Dios, el templo de Dios, construido de hombres, judíos, gentiles, de toda lengua, nación, como afirma Apocalipsis, son los creyentes. Así que cuando dice a estos dos envió Jesús, la escritura al poner envió, Jesús los envió, está diciendo que él es quien el señor de la mies, pero a su vez está declarando que el tiempo de la ciega está que cerca. Ahora comenzamos a entender por qué la diligencia de inmediatamente predicar el mensaje del reino, porque sería el último momento de Dios para Israel de entrar en arrepentimiento. A pastores, esa es su idea. No, yo se lo puedo probar en Mateo, en el propio evangélico, con esto terminamos. Déjeme llevarlo a tres parábolas y terminamos. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 21. Mateo enfatiza el día de la ira y expresa mediante parábolas por qué vendría el juicio sobre Jerusalén. En Mateo, capítulo 21, en el versículo 33, inicia la parábola de los labradores malvados. En esa parábola dice así, oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo, observen, cuando se acercó el tiempo, ¿de qué? De los frutos, de venir por la miez. Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, le echaron fuera de la viña. Jesús muere fuera de la ciudad. Todo el lenguaje, no voy a entrar en la simbología, pero el lenguaje está ahí. De hecho, aquellos que estuvieron en la clase ayer, si repasaron Levítico, uno de los sacrificios, el del sacerdote, debía morir primero un toro y luego debían morir dos chivos. Uno debía ser suelto y el otro debía de ser sacrificado. No voy a entrar en la explicación. Ambos representan la obra de Cristo. Y uno de ellos tenía que ser consumado en uno de los sacrificios fuera del templo. Cuando venga pues el señor de la viña, el dueño de la viña, que había enviado a su hijo, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, observe. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo, el reino de Dios será quitado. El reino de Dios será quitado de vosotros. Jesús dijo que el reino le sería quitado a Israel, pero los predicadores dicen que el reino es para Israel. Estamos leyendo la misma Biblia. Yo me hago esas preguntas. ¿Cómo llegamos a conclusiones dramáticamente distantes? ¿No será que vamos con presunciones e ideas ya preconcebidas y queremos ver en el pasaje lo que nosotros nos han enseñado? Eso se llama en hermenéutica hacer un eisegesis. Es colocarle al pasaje algo que el pasaje no dice. Y luego afirmarlo como si lo dijera. Eso no se hace. Uno estudia el pasaje. Y la enseñanza del pasaje. La verdad del pasaje. Uno la saca y la comunica. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Recuerde que él es la piedra. Cuando un judío escuchaba la piedra. Y el Mesías es Daniel 2. Él es la piedra que impactaría el último reino. Y nacería el reino del Mesías. Ese es el cuadro profético del Antiguo Testamento. No hay que inventarlo. Está en la Escritura. Dice. Versículo 45 importante. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron. Entendieron que hablaba de quién. De ellos. De que los líderes de Israel se habían adueñado de la viña. Y que como ellos eran los dueños de la viña. O se querían los dueños cuando llegó el hijo. Lo mataron. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios iba a ser aquella generación. Que luego de recibir palabra de Dios sobre palabra de Dios sobre palabra de Dios. Porque Dios envía palabra de Dios a través de hombres. ¿Qué pasaría a aquellos hombres que después de escuchar y escuchar no se arrepentían? Vendría a juicio. Sabes que tú estás escuchando como ellos también. Sabes que al oír esto tú también eres confrontado con la misma verdad. Esa misma verdad que aplica el primer siglo. Aplica a nuestro tiempo. Dios está diciendo que le envía a hombres, profetas, mensajeros a hablar su palabra. Y que él llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y que aquellos que no se arrepienten ante el rey. Que ya tiene la corona de oro. Les queda entonces una hoz. Parábola segunda. Capítulo 22. Parábola de la fiesta de Dios. Observe esta parábola. No vamos a entrar en detalle. Pero estamos probando y lo quiero que usted vea que Mateo asegura, habla. Del juicio, de la expectación. Inminente de juicio que vendría sobre Israel. Capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo. El reino de los cielos es semejante a un rey. Observe que hizo fiesta de bodas a su hijo. La fiesta de bodas a quién? A su hijo. Y se imaginará quién es el hijo. Y la boda de quién? Con su iglesia. Y envió a sus cielos a llamar los convidados a la bodas. Más estos no quisieron venir. Había una serie de invitados. Y volvió a enviar a otros cielos diciendo. Decirte a los convidados. He aquí. He preparado mi comida. Mis toros. Y animales engordados. Han sido muertos. Y todo está dispuesto. Vení. A las bodas. Más ellos. Sin hacer caso. Se fueron uno a la labranza. Y otros a sus negocios. Y otros tomando a los cielos. Los afrentaron y los mataron. Lo mismo sucede hoy. Usted habla la palabra. Le enseña. Y algunos dicen. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo cosas que hacer en mi casa. Usted no sabe lo complicado de mi trabajo. Usted no entiende la necesidad que yo tengo con fulana. Con fulana. Y otros maltratan a los mensajeros. Me gustaría tocarlas. Porque esto lo vamos a tocar en algún momento dado con detalle. Solo estoy adelantando. El versículo 7 es muy importante. Y al oírlo el rey. Se enojó. Y enviando sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas. Y quemó su ciudad. ¿Qué ciudad sería quemada? La Biblia lo contesta. Mateo capítulo 23. Y con este terminamos. Capítulo 23. Toca los. Juicios. Algunos dicen los hayes. La palabra esa hay. Cuando un profeta empezaba hay. Era hay. Y hay era juicio. Desde el versículo 13 del capítulo 23. Comienza Jesús. A proferir un sinnúmero de juicios. Sobre los escribas y fariseos. Recuerdan la parábola que acabamos de leer en el capítulo 21. La parábola de los labradores malvados. Dios está extremadamente enojado. Porque hay un pueblo pecador. Que él ha enviado hombres a que le abren la verdad. Para que se arrepientan y no se arrepienten. No les prestan oído a los hombres que le envían. Lejos de ellos los maltratan y los matan. Finalmente envía a su hijo. Y piensa. Mi hijo lo van a respetar. El Mesías. Y lo matan. Y que dice que Jesús. Cuando le dice. ¿Ustedes creen que él le hará a esta generación? Oh. Los destruirá sin misericordia. Y básicamente Jesús le dice. Me alegro que lo entiendan. Porque eso es precisamente lo que va a pasar. En el versículo 34. Adelantando la lectura. En Mateo capítulo 23. Dice por tanto. Esto se repite una y otra vez. Por tanto. He aquí. Yo os envío profetas y sabios. Y escribas. Y de ellos a unos. ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? Quiero que vean. Vamos a concluir aquí. Jesús se acaba de comisionar. Como el dueño. Como el señor de la mies. A doce. Que representan el nuevo Israel. A llevar el mensaje del reino. Porque el tiempo del juicio va a comenzar. Por tanto. Aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis. Y crucificaréis. Y a otros azotaréis. En vuestras sinagogas. Eso no está en Mateo 10. Pongo un dedito en Mateo 23. Y vaya de nuevo a Mateo 10. Me gusta oír las páginas. Ustedes saben que hay Biblias que las páginas no, no. Están como todas pegadas. Están unidas. Que no las leen. Pero aquí las usamos. Traiga su Biblia. Siempre la usamos. Mira lo que acabamos de leer. Quiero que vea la asociación. Jesús le acaba de decir. Que encima de que a él lo van a matar. Él va a procurar. Enviarles. Aún matándolo. Enviarle otros mensajeros para que se arrepientan. Los está comisionando en el capítulo 10. Pero aún a esos. Después de su muerte. A esos también van a matar. Eso no lo dice el capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Todo está entrelazado. Es que leímos un versículo. Y no leemos nada más. Versículo 16. Mateo 10. Es el pasaje de la exposición. Nos estamos adelantando. Pero es necesario. Es aquí yo os envío. ¿Cómo empieza el versículo 5? A estos 12. Envió. Es aquí yo os envío. Como ovejas en medio del ovus. Sed pues prudentes como serpientes. Sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres. Porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os. No es básicamente lo que acabamos de leer. Vuelva conmigo al capítulo 23. El final del versículo 34 dice. Perseguiréis. Y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Los había enviado cómo? Miren lo que va a suceder. La Biblia lo dice. Para que venga sobre vosotros. Para que venga sobre vosotros. Sobre ustedes. Sobre Israel. La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo. Hasta la sangre de Zacarías. Hijo de Berequías. A quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36. Recuerdan que en Mateo capítulo 10. Versículo 23. Jesús le dijo a sus discípulos. Que ellos estarían finalizando esa tarea. Cuando verían que. Que no estarían. La venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice aquí el versículo 36. De cierto os digo. En verdad os digo. Todo lo que el Señor dice es verdad importante. Pero casi todos los comentaristas. Comentan. Valga la redundancia. Que cuando Jesús dice. En verdad. En verdad os digo. Cuando usa esa frase. Está procurando. Que sus discípulos. Presten suma atención. A una afirmación que es. Extremadamente importante. Que es lo que es extremadamente importante. De cierto os digo. Que todo esto vendrá. Sobre una generación. Dos mil años después. Sobre esta generación. Y ahora viene la parte. Más importante. ¿Cuál era esa generación? Y dónde sería el epicentro. Del juicio. Versículos 37. Al 39. Y finalizo. Jerusalén. Jerusalén. Que matas. A los profetas. Ahora dice. ¿Quién mata a los profetas? ¿Sobre quién es el juicio? Jerusalén. Jerusalén. ¿Dónde serían enviados los discípulos? Al territorio de Judea en aquel tiempo. Las ciudades donde vivía Israel. Lo dice el pasaje. Jerusalén. Jerusalén. Que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son. Enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Junta a sus polluelos debajo de las alas. Y no quisiste. Jerusalén. He aquí. He aquí. Por tal razón. Porque me despreciaste. Porque te di mil oportunidades para que te arrepintiese. He aquí. Vuestra casa es dejada desierta. ¿Cuál es la casa? Si quitamos el capítulo 24. Porque no había el capítulo 24. Y seguimos la narración que no lo vamos a hacer. ¿A qué le llamaban los judíos en el primer siglo? La casa. De Dios. El templo. Y el templo estaba en Jerusalén. He aquí vuestra casa. Vuestro templo. Será. Dejado como. Desierto. Desolación. Porque os digo. Que desde ahora. No me veréis. Hasta que. Digáis. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Pero cuando él dijo que venía. Que viene en el nombre del Señor. Versículo 36. Todo esto vendrá. Sobre esta. Generación. Yo sé que lo que estamos abordando es un tema confuso. Un poco. Difícil. No confuso porque la escritura. No muestra claridad. No muestra claridad. Yo entiendo que lo que añade dificultad. Debo decir o corregir. A la comprensión del mismo. Es las ideas ya. Que tenemos en nuestra mente. Cómo logro que usted. Pueda. Al menos abrirse. A ver. Una interpretación diferente. A la que usted ha visto. Y vea que esta interpretación. No es forzada. Está evidente. Clara. Se sostiene por sí sola. No está basada en un pasaje bíblico. Es tirado. Para. Para. Para sacarle. Y decir cosas que no dice. Está fundamentado en la escritura. Yo le insto a que. Nosotros grabamos posteriormente. Usted se siente y vuelve a escúchelo. Y si le toma dos, tres veces. Escúchelo. Pero ya finalizando la parte de hoy. En términos de. Concluir. Que el señor de la mies. Que es Cristo. Envía. Al fundamento. De lo que constituye. La nueva iglesia. En Cristo. Como piedra angular. A los doces. A recoger. La mies. Los que son suyos. Porque llega. O bien. El día de la ira. O la destrucción. Del santo juicio de Dios. Sobre Israel. Que finaliza. Con qué. Con la destrucción del templo. Los dispensacionalistas. Lo ven igual. Solo que. Lo ven en un futuro. El dispensacionalismo. No enseña. A pretribulacionista. Que el templo. Será destruido. En la gran. Tribulación. Que se va a levantar. Un templo. Que en ese templo. Se va a sentar. El anticristo. Que va a engañar. Al pueblo judío. Y que posteriormente. El pueblo. Se va a dar cuenta. Aquellos que se van a dar cuenta. Y el señor. Viene en juicio. Por aquel templo. Va a ser destruido. Ellos creen. Que viene un juicio. Y entienden. Que Dios. Va a destruir el templo. Nuestro problema. Es. Que la Biblia. No afirma. Que eso se iba a dar. Dos mil años después. La Biblia. Afirma. Que eso. Iba a acontecer. En aquel tiempo. Y de hecho. Históricamente hablando. No hemos llegado ahí. Pero exactamente. Una generación. Son aproximadamente. Cuarenta años. Recuerda. El pueblo en el desierto. Por darle un ejemplo. Cuánto estuvo el pueblo. En el desierto. Cuarenta años. Y la generación. De cuarenta años. Que no creyó. De veinte años. Para arriba. No entró. Jesús muere. Aproximadamente. En el año treinta. Cuarenta años. Más. Matemáticas. Sencilla. Tres más cuatro. Siete. Años setenta. Sabió usted. Que en el año setenta. Exactamente. Como Jesús dijo. Jerusalén. Fue sitiada. Por los romanos. Y que. En aquel momento. Que no era el emperador. Pero era. Hijo. De uno. Que sería. Posteriormente. El emperador. Tito. Termina destruyendo. El templo. Que la furia. Del pueblo romano. Era tal. Contra los judíos. Por su. Hostilidad. Por su. rebeldía. Que decidieron. Como Jesús dijo. Derribar. Piedra sobre piedra. Sabía usted. Que el primer historiador. De la iglesia temprana. El único reconocido. Lo puede buscar. Porque no me invento la información. Afirma. En su tratado. En su escrito. Y el mismo interpreta. Que la profecía. De Daniel. Se cumplió. En la destrucción. De Jerusalén. Necesitamos estudiar. Las escrituras. Y esto. Es más dramático. Yo quisiera. Tener todo el tiempo. Del mundo. Para explicarle. Más allá. De la complejidad. Teológica. De cómo entenderlo. Cómo esto nos afecta. Porque tal vez. Usted esté sentado. Y diga. Bueno pastor. Y que me interesa a mí. A mí no me importa mucho. Son eventos escatológicos. Yo no. Yo no entiendo mucho de esto. Mira hermano. Hay eventos pasando. Ahora mismo. En el mundo. Que tienen que ver. Con las ideas escatológicas. Hay guerras en Medio Oriente. Por el control. De aquel lugar. Porque se entiende. Que hay una nación. Que debe regir al mundo. Las ideas escatológicas. No se quedan en ideas. Se están concretando. En guerras. Y en naciones. Que avalan otra nación. Porque entienden. Tienen el derecho divino. A regir el mundo. Pero si la escritura dice. Que ellos tuvieron su tiempo. Y que Dios no está. Buscando levantar. Un nuevo templo. Que donde él viene a regir. Es en la vida. De hombres y mujeres. Lavados en la sangre del cordero. Con un nuevo corazón. Hay guerras. Que no se deberían dar. Créame. Con toda honestidad. En mi corazón. Que esto es mucho más complejo. Que una discrepancia teológica. Este tema. Trasciende. Y nos afecta a todos. Tal vez usted. No esté consciente. De cómo esto nos afecta. Pero la mayoría. Al día de la guerra. Le invito a estudiar historia. Que esta nación. Ha hecho. Ahí en Medio Oriente. La ha hecho. Para proteger los intereses. De una nación. Que claramente. Mateo. Capítulo 21. Dice. Que Dios. Los había desechado. Entonces. Estamos hablando. De cosas serias. Necesitamos estudiar. Las escrituras. Porque podríamos estar. No solamente. Pecando contra Dios. Diciendo algo que nos dice. Sino podríamos estar. Apoyando causas. Que no son bíblicas. Pero que se disfrazan. Con un matiz. Religioso. Buscando el apoyo. Tristemente. De cristianos. Que en su ignorancia. Aceptan cualquier cosa. Que cuando uno. Les enseña la escritura. A veces hasta. Se molestan. Porque si no es. Uno no le habla. Lo que ellos creen. Como es posible. Que lo que a mi me enseñaron. No sea. Hermano. Dese el espacio. A estudiar la escritura. Quien les habla. Y termino con humildad. Yo predique. El dispensacionalismo. Yo predique. El rapto. Y lo hice. Por muchos años. Y hoy. Me arrepiento. En el alma. Porque lo que hacía. Era leer libros. Pero no los libros. De la Biblia. La literatura. De los supuestos. Sabiondos. Y teólocos. Y muchos. De esas literaturas. Mucha de esas literaturas. Es buena. Pero hay otras. Que cuando uno. No tiene los criterios. Correctos. Ni el conocimiento. Para evaluarla. Te pueden conducir. Al error. Y yo sé. Lo que es uno. Ser apasionado. Y hacerlo. Con toda la mejor intención. Pero. Estar llevando. Un mensaje equivocado. Yo lo hice. Le digo esto. Con toda humildad. Porque no quiero que. Piense. Que es que. Yo le estoy lanzando. Para allá. Y que eso nada. Tiene que ver conmigo. No se tiene que ver conmigo. Necesitamos ponernos a estudiar la escritura. Esta iglesia hace esfuerzos. Para que a usted le lleguen mensajes. Para que a usted le lleguen estudios. Grabamos los videos. Los ponemos. Si usted no se educa. Es porque usted. No tiene interés. No tiene interés en las cosas de Dios. Ese interés. Yo no lo puedo generar. Alex no lo puede generar. Podemos ayudarte. Podemos dirigirte a los libros. Podemos ayudarte en la interpretación de la escritura. Pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Pero si estas generaciones. Que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Pasarían por un juicio terrible. No lo hago. Por meterte miedo. Porque nadie va a ir. Al cielo. Por terrorismo teológico. Pero tengo que decirte. Con verdad y con sinceridad. Que tú no escaparás de la ira de Dios. Si lo que acabas de escuchar. Lo olvidas. No es de tu interés. Dios te ha hablado. Y si no entiendes todos los aspectos escatológicos. El aspecto más importante es. Que llegó. El Mesías prometido. Que es. Cristo. Y que solo hay un Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. Que Jesús es el camino. Es la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre. Sino por el Hijo. Tú podrías no entender los detalles que a mí me han tomado muchos años. Y mucha lectura y estudio. Llegar a lo que entiendo hoy. Y yo entiendo que tú no lo entiendas. Pero Cristo y su mensaje básico no es una verdad tan profunda que no podamos llegar a tener una leve comprensión. Aún sin haber nacido de nuevo. Nuestro problema no es de falta de entendimiento. Nuestro problema es de rebeldía contra el mensaje. Usted sí sabe lo que estamos hablando. El problema es que ese mensaje te llama a cambiar tu vida. El problema es que ese mensaje te llama a abandonar lo que estás haciendo. Porque estás viviendo para ti, para tu gloria. Y Dios nos llama a vivir para su gloria. El problema de este mensaje es que no se trata de cómo Dios te va a ayudar. El problema de este mensaje es que Dios te llama a ser su ciego y su esclavo. No es un mensaje de complacencia. No es un mensaje de prosperidad. Pero es el único mensaje que salve el alma. Los discípulos se les dio autoridad. Para arrepender demonios. Resucitar muertos. Sanar enfermos. Pero ninguno de ellos tenía autoridad. Para salvar a nadie. Que ante el mensaje predicado del Evangelio por los doce. Se arrepintiese genuinamente y creyese en Cristo como salvador. Y hoy te decimos. Antes de pasar a la cena. Que sin arrepentimiento verdadero. Y sin una fe en Cristo. No importa en la iglesia en la que tú te congregues. No importa la religión que tú digas profesar. Sin Cristo. Sin Cristo. Sin un arrepentimiento genuino. Sin una fe en su vida. Muerte y resurrección. Estás perdido. Solo fuiste un espectador de un culto. Pero muchos espectadores se les dijo en Mateo capítulo 7. Que no se engañasen. Que no se engañasen. Pues ser espectador de un servicio. O asistir a un culto. No garantiza ni habla de salvación. Que muchos le dirían en aquel Señor. En aquel día Señor. Señor. Creyendo que tienen una relación con Él. Y Él les dirá. No sé quiénes son. No les conozco. Apartados de mí. Hay un evangelio que dice muy fuerte. Malditos. Voy a llorar. Padre te doy gracias en esta tarde. Por darnos la oportunidad de hablar tu palabra. Tu palabra no es sencilla. Es profunda. Nos sacude con violencia. Nos confronta con la realidad de nuestro pecado. Nos muestra lo perdido que estamos. Pero gloriosamente a la vez. Provee la esperanza. Habla de la luz del evangelio. Presenta a Cristo como el Salvador. Yo te pido Dios en esta tarde. De manera especial. Que tú nos permitas como iglesia. Poder centrarnos en el evangelio. Que aquellos que hemos creído. Por tu gracia. Que producto del cambio del corazón. Hemos podido responder al arrepentimiento. Y a la fe genuina en Cristo. Que nos permitas crecer en las doctrinas. No en conocimiento meramente. No en información. Para debatir teorías. Para debatir conceptos teológicos. Para entrar en discusiones. Que no conducen a nada. Sino para que nuestras vidas puedan ser afirmadas. En la verdad del evangelio. Para que podamos dar una respuesta. Con mansedumbre e intemplanza. Entre todo aquel que demande razón. De la esperanza que hay en nosotros. Para poder corregir a aquellos. Que lamentablemente. Son confundidos por un evangelio falso. Ayúdanos Señor. Y te pido Señor de manera especial. Que aquellos que en tu gracia son llamados a salvación. Nos permitas ver posteriormente el fruto. De ese cambio en el corazón. Que es evidente. Es tan evidente que aunque ocurre. En lo más interior del ser humano. En el alma. En el espíritu. No queda allí en algo abstracto. En algo no visible. Ese. Cambio de árbol. En su naturaleza. Produce nuevo fruto. Permita a tu Dios que nosotros podamos dar. Fruto para tu gloria y para tu honra. Gracias por la cena. Del Señor. Que ahora nos sentamos a la mesa a comer. Reconociendo que es el evangelio. Reconociendo. Que el que come y bebe indignamente. Juicio come y bebe para sí. Ayúdanos Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Por tu evangelio. Amén. Y amén. Nos preparamos para la cena del Señor.